Yo estaba con mi familia tranquila. ¿Cómo se llama? Raúl. ¿A qué hora fue eso? Entre las nueve y media a diez. ¿Es la primera vez que yo te golpeé? Ella, muchas veces ha ido a mi casa. ¿Pero por qué? No, yo tenía una relación con él, pero ya no. Ok. Porque yo no lo voy a negar. ¿Ustedes son mis parejas entonces? Ajá, es. Ya no. ¿Y en la actualidad qué es lo que está pasando con él entonces? Nada, yo estaba emborracho anoche, se pasó de vista y fue a buscarme problemas y yo estaba buscando problemas. ¿Deme por tu vida? Claro, fue mi familia. ¿A quién tú responsabilizas de cualquier cosa le te pasa? ¿A él? ¿Dime? He amenazado a mi hija también, se pasa de fresco con esa. ¿Quién? Raúl. Santiago, dime algo. ¿Y esa herida entonces, cómo la sufriste ahí? No, yo estaba en mi casa ya, después que había dicho yo con él, porque fue a mi casa y me hubo dejado que no me nace, con mi familia. Yo sin querer y le tiraron un hombre y mi chica se me rebaló y me dejé me clavar. ¿Cuándo él llegó de tu casa, qué hizo él? Explícame ese momento, dime. Él andaba con una botella en las manos como un loco, posteándome cosas. Ah, pero a matar. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Posteándome muchísimas cosas, dentro de mi familia, soy chico. ¿Los hijos que tú tienes son de él? No. ¿Qué tiempo de relación duraron ustedes? Como siete meses. ¿Por qué se separaron? Pues por borrachar y su baño. ¿Ya me nació? Sí, anoche me estaban en la casa, negociando muchas cosas. ¿Qué palabras? De todo, muchísimas cosas. ¿Qué le pide que te buscan las autoridades tú entonces ante la situación? Nada, que yo no quiero ir preso, pero no se quede así. ¿Siente temor entonces? Claro. ¿Dónde pasó esto? En Santa Luisa. Los catíos que ya tienen pareja, toda la... ¿A qué tú te dedicas que tú haces? Nada de casa, pero sí.